Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas aquí, gracias, gracias a todas las que son nuevas porque yo sé que este canal está creciendo y eso me da muchísima emoción, así que muchísimas gracias. Chicas, yo sé que ya se dieron cuenta que tenemos el 14 de febrero, o sea, ya, ya, ya está encima de nosotros y yo sé que ustedes se quieren ver bellísimas, quieren lucir guapas para ese día, no sé si se van a ir a una cena, lo que sea que vayan a hacer así que el día de hoy yo les traigo un maquillaje, ya saben, en este canal los maquillajes son súper fáciles pero siempre luciendo guapísimas, perrísimas de París y por supuesto chicas, en esta ocasión también les voy a añadir un outfit una idea que probablemente a ustedes les guste, que eso espero, vamos a ser changuitos, así que mis chicas, ya no tanto bla 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 y vamos a comenzar Mis chicas, como se pueden dar cuenta, las cejas ya las traigo media hechas, yo ya les tengo un tutorial completo de cómo realizar este tipo de cejas y pues no lo voy a hacer aquí porque si no nos vamos a tardar un montonal, voy a poner un poquito más de corrector el corrector que ustedes tengan, esto para preparar el párpado para poner las sombras chicas oigan por cierto cuéntenme, cuéntenme ustedes qué van a hacer este 14 de febrero muchos me dicen, no Yoshi, yo ni tengo pareja, no tengo mi San Valentín y que quién sabe qué tanto y saben que yo leí algo que estoy muy muy de acuerdo y me dio hasta como sentimiento que dije decía que todas esas personas que decían que no tenían su San Valentín, oigan tienen a su mamá, tienen a su papá entonces porque dicen que no tienen a su San Valentín, pueden invitarlos a ellos a comer y qué mejor San Valentín que ese, digo o sea no todo se resume el día del amor y de la amistad y el amor no nada más a tu pareja sino el amor también a tus amigos, a tus papás, a tus hermanos no todo se resume a tener un marido, un novio, un amante o qué sé yo mis chicas para este look voy a estar utilizando esta paletita que es de Colourpop es la colección que sacó de Frozen, esta creo que se llama Anna o no, ay chicas yo soy bien mensa, la verdad es que ni sé de este tipo de películas pero bueno, voy a estar utilizando esta paleta y lo primero que voy a hacer es empezar por mi cuenca el primer tono que voy a estar utilizando chicas es este cafecito con una brochita que sea de difuminar y voy a empezar colocándolo aquí en la esquina chicas si se fijan yo casi siempre les digo vamos a poner todo este color no, 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 este colorcito se va a quedar aquí en la esquinita este tipo de técnica chicas en los ojos es para que los ojos se miren más grandecitos como más alargados, más grandes de esta parte aquí, ¿por qué? porque nos vamos a concentrar nada más en esta área vean lo que estoy haciendo, si se fijan no he barrido la sombra ni nada es nada más aplicarla y con la misma brochita a puro golpecito estoy tratando de difuminar de sacar la sombra, en esta parte de aquí sí, traten de hacer ese como una V pero en esta parte de aquí es nada más levantar, levantar, levantar si se fijan no la estoy trayendo para acá chicas ahora lo que voy a hacer es tomar esta sombra que está aquí es cafecita y la voy a estar aplicando con una brochita que sea así como tipo lengua de gato y lo único que voy a hacer es aplicarla, miren, así directito donde aplicamos el otro color no vamos a barrer la sombra ni nada, es nada más empezar a integrarla para empezar como a crear una profundidad aquí chicas es muy gusto de ustedes, si a ustedes les gusta que sea un look o quieren que sea un look muy muy dramático bueno, van a empezar a subir la tonalidad y a subir y a subir yo no quiero que esté tan tan subido chicas nada más quiero que se mire cierto ahumado en esta parte de acá porque lo que va a llamar la atención van a ser también mis labios voy a poner unos labios que ustedes se van a dar cuenta en un momento más o quizá ya se dieron cuenta, verdad, por la miniatura de este video pues sí, vamos a combinar esas dos cositas miren, ven como ya se está integrando el color y es nada más poniéndolo ahí en la esquinita, chicas chicas, ya una vez que ustedes hayan puesto el cafecito aquí vamos a volver con la primera tonalidad que yo utilicé que fue este como naranja con la misma brochita al principio y miren, lo único que vamos a hacer es poner un poquitito de sombra en este extremo para que se mire difuminado y como un degradado de sombras y eso va a hacer que se mire muy muy bonito no se vengan tan acá, es nada más ahí en la mitad del párpado miren, ya se dieron cuenta se mira precioso mis chicas, ahora voy a irme con esta sombrita que está aquí si se fijan, estoy utilizando solamente una paletita esta sombra es un poco polvosa y es un tanto shimmer, chicas y lo único que voy a hacer es aplicarla aquí al inicio del párpado para darle cierta luz ustedes saben que ya pusimos el corrector entonces ya con eso corregimos el párpado ya se mira un poco de luz pero nunca nos viene mal ponerle más luz entonces la vamos a aplicar de este lado y con esto, chicas, estamos asegurando nuestro propósito que les comenté al principio que los ojos se miren más grandecitos miren qué bonito le da una luz al ojo que bárbaro desde la NASA nos van a ver, chicas desde la NASA y como pueden apreciar, chicas la tonalidad que pusimos en esta parte de aquí se empieza como a marcar o a perder entonces nada más pasamos la brochita así por encima y empezamos como a tallar entre talloncito y golpecito nada más para que se borre esa línea que probablemente se generó si miren en esta parte de aquí cuestión de que pasemos la brochita, chicas y listo chicas, ahora me voy a ir con un delineado y voy a estar utilizando este delineador espero que la cámara lo esté captando es de la marca Tarte East es de estos de plumita y plebes aquí que Diosito nos agarre confesados con toda la fe del mundo vamos a empezar a hacer un delineado yo lo quiero medio dramaticón, chicas porque ustedes saben nosotros somos dramáticas por naturaleza chicas, antes de pasarme con el rostro voy a estar aplicando máscara de pestañas voy a estar con esta, chicas que ustedes también ya la han visto muchísimo es la Telescopic Carbon se me anda trabando la lengua, please una trabadera pero bueno, voy a aplicar un poquitito no se vayan tan crazy con el rímel porque no hace falta es nada más crear una base pequeña para después poner esas pestañas postizas claro, que si ustedes deciden no poner pestaña postiza entonces sí, arremánguense con la pestaña pongan mucho rímel para que se miren así que se miren, que se noten chicas, me voy a pasar con el rostro y lo primero que voy a hacer es hidratarlo ustedes saben, es el primer paso que a mí me gusta y no es que a mí me guste es que eso es lo que deben de hacer hidratar el rostro y voy a estar utilizando esta loción esta es de la marca NYX es buenísimo para hidratar chicas, lo único que tienen que hacer es déjenme me pongo la mano aquí porque si no, me va a caer en el pelo punto y se acabó chicas, algo muy importante que les recomiendo es siempre hidratar también sus labios porque más más si es que van a poner algún labial que sea mate ustedes saben que esos labiales nos matan los labios y pues no yo estoy utilizando ustedes pueden utilizar cualquier bálsamo chicas, yo estoy utilizando este es de la marca EOS ya casi me lo acabo ay, ni se mira parece que está todo encandilado pero bueno es este chicas, voy a hidratar la zona de mis ojeras parezco ninja hoy estoy utilizando la cremita tan famosa de Tarte oigan Tarte ya me debería pagar de tanto que les digo que vayan y compren esta cremita pero pues no no me pagan ni un 5 plebes ni un 5 para que vean que esto no es por dinero es porque realmente a mí si me hace ruido y bueno vamos a hidratar esa ojerita ustedes saben que yo tengo un rostro mixto así que de la zona T siempre siempre tengo grasita ahí saliendo cuando menos la necesito así que voy a estar utilizando este primer es de la marca NYX se llama Can't Stop Won't Stop este primer me sirve para matificar el rostro pero chicas ahí les va algo mucho cuidado con este primer porque es muy pesado y es a base de siliconas esto nos ayuda a que ay hasta parezco maestra si o no no esto nos ayuda con los poros abiertos y también para disminuir la visibilidad de estas arruguitas que con la edad pues no salen plebes no nomás con la edad sino también por genética porque si tenemos familia con muchas arrugas pues también chicas así como las canas 20 años y con canas qué cosa y otra cosa es que les digo que esto es para piel mega grasa yo si lo llevo a utilizar si se fijan nada más lo pongo aquí que es donde tengo la zona problemática porque si yo lo llego a utilizar en esta área de aquí olvídense me reseca horrible y pues no no es el caso chicas como utilicé el primer que anteriormente les mencioné pues ese me ayuda con los poros pero si ustedes no tienen este primer y utilizaron otro que es mucho más líquido y que no tiene la función de los poros les recomiendo también este es el baby skin es exactamente el mismo producto que el professional pero pues más amigable con nuestro bolsillo chicas hace muy buen trabajo es lo único que les puedo decir hace muy buen trabajo no tan bueno como el professional pero les digo si ustedes se tienen que adaptar a un presupuesto creo que esta es una muy buena opción chicas para mi base de maquillaje voy a estar utilizando la nueva de beauty creations la flawless state foundation perdónenme mi inglés ya saben que soy muy perrísima venga su madre se me anda cayendo imagínense el desmadre que se me haría ay no bueno voy a estar utilizando esta base de maquillaje ya les tengo una reseña en el canal chicas la voy a estar aplicando directamente con mi esponjita en algunas ocasiones ustedes han visto que la aplico con una brocha pero hoy se me antojó con la esponja además que es más rápido es más rápido y aparte no me da tanta cobertura no quiero tanta cobertura el día de hoy aunque vean esto para mi si es alta chicas porque ven que yo no tengo tanta 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 imperfección en el rostro pues no hay mucho que cubrir así que si me da una cobertura bastante buena chicas ahora voy a corregir e iluminar mis ojeras ya les iba a decir mis orejas voy a estar utilizando el famosísimo shape tape de Tarte este es en el tono Tarte Tarte este es en el tono medium medium sun chicas recuerden que les voy a estar dejando los links de todos los productos que yo utilice en este video se los voy a dejar en el primer comentario también chicas aquí siempre les digo bueno hoy les voy a decir si me tardo si no está así como que inmediatamente cuando yo les pongo el video tranquilas si se los voy a poner a lo mejor me tardo un poquitito es que a veces youtube se tarda o yo me tardo pero de que van a estar van a estar chicas voy a estar difuminando este corrector con mi esponjita y aquí chicas miren siempre siempre háganlo así bien derechito para que resalte ese delineado que acabamos de poner chicas tuve que bajarle la luz un poco a las lámparas porque me está entrando demasiada luz de la ventana y ya me miraba yo como un sol así o sea irradiando luz por todos lados que yo normalmente normalmente lo hago pero en esta ocasión no era demasiada luz ustedes iban a parecer que estaban viendo al sol en vez de a la yoshime chicas para sellar mi maquillaje voy a estar utilizando este polvito translúcido que es de la marca bisu ya se los he enseñado en múltiples ocasiones por cierto tengo ganas de probar el otro polvito translúcido que supuestamente tiene color que fue el que hizo revuelo hay siempre algún desmadre con este polvo siempre es lo único que no me gusta sale muchísimo no sé por qué pero bueno ya puse aquí en la tapita y con esta brochita jumbo claro que sí voy a empezar a poner el polvo encima para que nos dure más y para matificar un poquitín el acabado de esta base chicas ahora nos vamos a ir con la parte de abajo del ojo lo primero vamos a hacer una mímica de lo que hicimos en la parte de arriba voy a estar utilizando esta sombrita que está aquí que es la como color naranjita y la voy a estar aplicando en esta parte de aquí de mi ojo con mucho cuidado porque recuerden que ya tenemos nuestra base hecha y pues no la queremos echar a perder chicas afortunadamente estas sombras que yo estoy utilizando de color pop tienen muy poca caída de pigmento así que no me preocupa tanto me siento confiada de poder barrer la sombra sin que se me vaya a hacer un desastre pero pues yo sé que a lo mejor no todas van a estar utilizando esta paletita así que pongan mucho cuidado chicas ustedes saben que a mí en lo personal me gusta mucho bajar la sombra les vuelvo a repetir si ustedes tienen bolsas en los ojos no vayan a hacer esto porque no se les va a ver bien pero si no las tienen trátenlo a mí me gusta mucho porque me da así como que un tono vampiresco y ahora chicas vamos a empezar a intensificar ese ahumado me voy a ir igual con el mismo color cafecito que utilizamos en la parte de arriba y lo voy a estar aplicando directamente en la línea de mis pestañas tratando de bajarlo un poquitito no mucho porque entonces vamos a tapar lo que el primer color que aplicamos chicas el naranja y ojo no lo voy a poner todo así cerrado porque entonces vamos a chicar el ojo lo vamos a dejar así como que tres cuartos matemáticas a tres cuartos y esto va a ser una ilusión óptica de que nuestro ojo está mucho más grande chicas nombre y ahorita que pongamos la máscara de pestañas olvídense olvídense va a ser el boom y chicas ahora sí voy a aplicar máscara de pestañas aquí porque acuérdense si no la aplican ustedes y yo no podemos ser best friends nunca 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 en la vida y es que esto chicas es que yo nunca me voy a cansar de decirles pónganselo porque si no no se pintaron no se pintaron no se pongan intensas porque yo sé que hay muchas intensas que dicen no se dice pintar se dice maquillar y así como que ay plebes tranquilas hay cosas más importantes en que poner atención o sea si te pintas si te maquillas lo que te hagas es la misma es la misma como se dice se me olvidó el dicho plebes pero bueno la cosa era esa y vean que precioso se mira no 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 es que es que esto está bello mis chicas vamos a poner las pestañas aquí las pestañas son muy al gusto de ustedes yo voy a estar utilizando estas se llaman son en el estilo Fabulex les voy a dejar la página donde me hicieron el favor de mandármelas muchísimas gracias son de Janay's de Jabu Boutique muchísimas gracias por este regalito déjenme me las pongo y ahorita vuelvo vean la diferencia que hay cuando aplicamos pestañas chicas ay estas pestañas nos dan poder pero bueno ahora nos vamos a seguir con el contorno del rostro chicas voy a estar utilizando este polvito que es de la marca de City Color se llama Be Matte Bronzer mi marido no se calla perdón perdón chicas tuvimos algunas fallas técnicas pero les decía que voy a realizar mis contornos y chicas este contorno bueno no es contorno este bronzer ay como me gusta siento que tiene la tonalidad perfecta para mí oigan está saliendo el sol otra vez vean ay no y me miro como dorada la chica dorada claro que sí mis chicas voy a aplicar rubor y voy a estar utilizando de nueva cuenta este luminoso y es que ay chicas es que ustedes saben que a mí me encanta y como lo acabo de encontrar pues hay que utilizarlo miren qué bonito no se preocupen para el otro tutorial uno no más que les haga voy a utilizar otro rubor porque yo sé que también se enfadan de los mismos productos pero es que chicas sí o no cuéntenme ustedes tienen sus productos favoritos bueno este rubor es de mis favoritos vean qué bonita tonalidad le da a los cachetitos chicas para mi iluminador voy a estar utilizando este que es de beca este se llama Rodeo Drive si no me equivoco no no cuál Rodeo Drive Rodeo Drive es de otra marca este se llama Champagne Pub y tiene así como un terminado en doradito chicas miren qué bonito se mira uy pero está bien foco como a nosotros nos gusta uy qué bello me encanta me fascina lo tienen que infuminar así porque si no olvídense les va a quedar una plasta pero se mira tan bonito vamos a aprovechar y esto mismo vamos a poner en nuestro lagrimal para iluminarlo chicas con una brochita mojada y vean qué bonita luz le da al look es que esto era lo que le faltaba chicas yo lo miraba y lo miraba y decía qué le falta qué le falta pues claro le falta la luz que yo siempre les pongo y yo muy gusto personal chicas yo le pondría hasta más pero vamos a pararle ahí para que no digan ay la yoshiba exagerada pero yo le pondría más chicas para mi labial voy a estar combinando dos labiales se los muestro uno es de la colección de kenia ontiveros y el otro es de blam blam cosmetics les voy a dejar recuerden los links de estos productos en la cajita de información o en el primer comentario ay chicas es que son unos rojos tan bellos unos rojos perfectos para mí pero los voy a combinar a ver qué tal chicas miren vean esto a empezar vean qué precioso es que no puede o sea cómo vamos a pasarse a valentín y no traer unos labios rojos sí o no o sea el rojo es como característico de esta fecha chicas ahora voy a aplicar un fijador de maquillaje va a ser este este es de revolution pro chicas este lo pueden encontrar en ulta es la única tienda en donde yo lo he visto este chicas me gusta ¿por qué? porque aparte de que te hace que fije el maquillaje te está hidratando al mismo tiempo pero te está matificando el rostro así que es algo que no cualquier fijador de maquillaje lo trae y lo único que voy a hacer es sprayarlo ay chicas ahora sí vamos a soltarnos el pelo las voy a dejar con las poses perronas y al mismo tiempo las voy a dejar con mi propuesta de outfit espero que les guste cualquier cosa me lo dejan aquí abajito en comentarios yo sin nada más que decirles les mando un besote chao chao no cual chao chao vayan a ver las siguientes tomas que les voy a hacer que les voy a hacer que les voy a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.